Instrucciones para distinguir las bombillas del vidrio. Coja una bombilla, póngasela sobre la cabeza. Si se ve como un genio, es una bombilla. Ahora coja un tarro, póngaselo sobre la cabeza. Si se ve como un idiota con un tarro en la cabeza, es vidrio. Las bombillas y el vidrio no son lo mismo. Si los juntas, perjudicas al reciclado.